Eres maravillosa Maravillosa Que nos arrojen en melada pa' quedar pegajosos Pero no estás sola porque yo estoy contigo Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Más que Tinoco Hoy vamos a hacer algo, algo piquillo Algo de pillos, ¿ok? Hijo de tu puta madre, estoy mamadísimo, mira Vamos a hacer algo interesante, algo que les va a gustar Les va a gustar demasiado Chicos, como ven en el título y la miniatura de este video Vamos a hacer la segunda parte de este video Exacto, vamos a hacer la segunda parte de este video Estoy muy emocionado porque, fíjame Vi las estadísticas, vi ¿Qué video puedo hacer para ustedes, chicos? ¡Ustedes que los llamo con todo, mi amor! Ok, vamos a hacer el video, pues, el que más No es el que más vistas tiene Porque el que más vistas tiene es este De mi primer video No, es el La cáncer Ok, corta Ok, chicos, para los que son nuevos en el canal Me refiero a esto No solo es dar el cierre a este canal Sino también darle un cierre hermoso y digno Eres mi acción Juntos formamos el más color Miguelito vamos para allá Juntos usamos colgate para sonreír Ok, chicos, vamos a hacer la segunda parte de este video Ok, chicos, vamos a mi cocina a ver los productos que ya elegí Ok, vamos, hagamos un timelapse Muy lento Ok, chicos, hagamos unas tomas épicas Leo, por favor Ok, chicos, hagamos la canción de la vida Que ya son 15 o 14 productos Los que, los productos que seleccioné Hagamos una canción, ok Estoy nervioso, estoy nervioso, apenado también Eres maravillosa Maravillosa Uno, dos, tres Eres el progreso de mi limonadazo Y el papel de aluminio que cuida de ti Cuando mi vida está oscura tú le llenas de más color Tal vez no seas una Kardashian Pero eres mi Kardashian Aquella que le entregó todo mi corazón Es el azúcar que endulza mi vida Aquella que mueve mis hermos finas Y que nos arroje en hermelada pa' quedar pegajosos Pero no estás sola porque yo estoy contigo Hasta la eternidad y el más allá Yo soy tu búfalo, yo soy tu dorado Aquella que le entregó todo mi corazón De la noche a la mañana Eres mi latido Eres mi ilusión Soy tu Fruplup Soy tu Tomatoe Tú y yo somos el veneno para las ratas Somos casa fácil Somos instantáneos Soy tu hot cake Que te sirves en la mañana Te llevo a la colina para ver tu atardecer Nos quedamos a la nochecer Viendo las estrellas Cuando la última estrella eres tú Bien Viendo las estrellas Cuando la última estrella eres tú No, 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 no Y en el free fall Every time